Amables televidentes de Telematutino 11, arrancamos acá por Telesistema Canal 11, TV Quisqueya en Estados Unidos, un abrazo a los hermanos dominicanos, Canal Optimum 1096, las redes YouTube, Telesistema11.com.do, buenos días a todos, buenos días, Alfredo Núñez Fernández. Así es, muy buenos días amigos televidentes, arrancando el mes de octubre, este martes a cinco días, por fin, de las primarias internas abiertas en el caso del PLD y cerradas, o con padrón propio en el Partido Revolucionario Moderno, ya si es verdad. Ayer la Junta Central Electoral cedió un poquito, del 20% de las mesas donde va a haber conteo manual, inicialmente un 10% era a nivel presidencial, ahora en el 20% va a ser a nivel presidencial, cualquiera diría, perfecto, muy bien, estamos satisfechos, yo no lo estudio. No, lo que pasa es que ellos lo venden como aleatorio, pero no es propiamente aleatorio, porque en las valijas que se están enviando, algunas contienen un sobre manila, diciendo, mire, usted va a ser tomado en cuenta por auditoría, pero esa selección ya se hizo, o sea que el proceso no es aleatorio, sino preseleccionado. Entonces, algunos dirán, bueno, pero podría ser que en ese 20% de mesas se haga bien, se haga transparente y en el restante no. O sea, yo lo que no entiendo es por qué negarse a la propuesta, apunta que el 100% sea complicado, pero de un 50%. Pero un 50% aleatorio. Aleatorio significa que usted mete los numeritos de las mesas en una tómbola, en una tómbola, lo puede hacer manual o lo puede hacer digital, y un programa que diga mesa tal, mesa tal, mesa tal, pero el problema es que ya esas mesas, la gente de adentro de la junta, saben cuáles son. Lo otro todavía peor, es que se van a transmitir los datos independiente de ese conteo. Exacto. Es decir que usted va a hacer el conteo y va a dar un número, pero ya el resultado ya está procesándose, o a lo mejor ya se está dando el resultado en la junta central. Lo que hacer es impugnar esa mesa en particular. Y dirá, bueno, entonces, esa mesa se puede impugnar y el restante 80%. ¿No sabe repetir lo mismo? Exactamente. Esa es la gran cosa. Yo no acabo de entender por qué la junta, y a alguna gente no le da la gana de entender. Es decir, es un sistema que por primera vez se va a aprobar el voto automatizado. Se usó con 61 mil personas. Se han estado haciendo muy bien. En pruebas puntuales, punche, sale esto, imprime. Exacto. Ahora, vamos a ver a la hora que haya que contar 7 mil candidatos y vamos a decir que 2 millones y pico de votantes, porque son, claro, 4 mil del PLD y 3 mil. Y entonces vamos a ver si eso cuenta bien. Porque si eso no cuenta bien, aquí va a haber un tollo y la junta va a salir malherida sin credibilidad para febrero y para mayo. Exacto. Precisamente el principal interesado es la junta. Porque en este primer paso, si queda bien, entonces, perfecto, se utiliza para febrero y para mayo. Pero, ¿y si se queman ahora? ¿Qué haríamos entonces? De lo que se trata, esto es una especie de conejillo de indias. Esto es una prueba que no se auditó como debió auditarse por una empresa extranjera. Porque lo que hicieron los técnicos de las universidades fue un paño con pasta. Dijeron que sí, que no se va a conocer la persona que votó, que no hay manera de hackear. Se recomendaban el cotejo como quiera. Se recomendaban que se podría hacer en las mesas. O sea, que se va a imprimir ese comprobante. Bueno, ya utilizarlo para que entonces se verifique con lo que va a mandar el equipo electrónico. Entonces, cuando uno se pone chivo, es cuando uno ve que el candidato oficialista no quiere conteo. Hipólito Mejía no quiere conteo. Es que se parece mucho. ¿Qué coincidencia? Se parece mucho. ¿Por qué ellos no quieren conteo manual? Aún se cuente manual en el 100% de las mesas el voto presidencial. Eso es una hora. ¿Cuánto más? Oye ese afán de esa rapidez. Mira, ahí en la junta hay gente pensante, hay gente inteligente. Hay gente que ha tenido una trayectoria de vida muy vertical. Entonces, en estos momentos donde se requiere esa verticalidad. Porque si eso sale mal, no son los partidos que van a salir mal. Es la junta la que va a salir mal. Y con esto, Servio Tulio Castaño, yo no le estoy haciendo daño a la democracia. Yo estoy advirtiendo, porque yo fui de los primeros que comencé con este tema. Cuando me puse a analizar el sistema, dije, óyeme, ¿qué se puede hacer tantas cosas con la tecnología y no solamente el hackeo? Es que sin yo poner en duda la honestidad de los directores de cómputo, señores, ¿un programa se puede alterar en determinadas mesas para que sume mal o para que le dé más votos a un candidato? Tan simple como eso. Y aquí da pena, porque aquí hace varios años que ya el fantasma del fraude desapareció. Pero aquí, señores, Peña Gómez perdió por un fraude. Bosch perdió por un fraude electoral. Entonces, no estamos hablando de cosas en el aire. Y eso que era con boletas. Pero con Peña Gómez, ¿tú sabes qué hicieron? Dislocaron los listados. El padrón que se le entregaba a los partidos un día antes, lo dislocaron. Y con eso, dejaron de votar muchísima gente. Así tan simple. Y aquí hay gente que hoy está viva y que está trabajando, que participó en esas cosas. Y están en buenos puestos. Y están en buenos puestos. Por otro lado, ayer el doctor Leonel Fernández estuvo en los grupos Telemicro. Es una entrevista que ha sido muy destacada. El doctor Fernández, si le dan un micrófono. Convence. Se lo dejaron hablar ya. Mira, para mí el tema del aborto, él lo trató con mucha brillanteza. Porque eso impide el código penal. Dos veces ha sido vetado por el presidente Medina. Y siempre la solución que se ha dicho es que eso vaya en otra ley. Él dijo, no, 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 aprobemos el código sin las causales. Porque el problema es que la constitución dice que no hay causales. Y que eso se resuelva tipo España por el Tribunal Constitucional. Así es. Y otro de los temas, por ejemplo, la situación en Haití. No tanto se fue por el lado de qué haría él cuando sea gobierno a partir del año próximo. Sino las precariedades, el estado fallido, que el tema del combustible, que un gobierno que vaya a resolver la situación. Y también tocó otros temas. Creo que fueron preguntas bastantes generales, cómodas. Así que vamos a ver. Tenemos un amplio repertorio de preguntas para cuando nos toque a nosotros este jueves. Bueno, a nosotros nos toque este jueves. Nosotros nos comprometemos una entrevista de mayor calado, con preguntas más profundas, con temas de interés. Es decir, nosotros no vamos a perder tiempo con preguntas de... Que si Margarita viene, no viene. No, no. O que si usted pilla el... No, 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 no. Nosotros vamos a hablar de los temas que le interesan al país. Vamos a hablar de la seguridad ciudadana, vamos a hablar de la corrupción, vamos a ver qué planes de gobierno trae el doctor Leonel Fernández. La educación. La educación. La ideología de género que quieren colocarnos por el Ministerio de Educación. Todo ese tipo de cosas es lo que nosotros vamos a tratar con mucha profundidad, con mucha objetividad profesional. De 8 a 9 este jueves. Así que no se lo puede perder. Porque no hay comentario. El programa entero es la entrevista con el doctor Leonel Fernández. Por otro lado, Gonzalo Castillo recibió parte del apoyo del llamado bloque progresista. O sea, si usted ve las imágenes ahí, pues esos son funcionarios. Todos estos son funcionarios. O sea, que a mí me da risa, porque eso del BIS, es una intelequia, que más que partidos políticos son empresas familiares que siempre han pululado cercano al poder. Estuvieron con Leonel, luego pasaron con Danilo, ahora brincan con Gonzalo. Si mañana gana Marisa Hernández, lo veremos con Marisa Hernández. Pero lo quieren es tener una tajada pequeña. Y mire, ojalá, ojalá que el presidente que surja de mayo del 2020 no tenga necesidad de todos esos partiduchos que son sumamente costosos porque hay cargo impuesto. No, pero en otros impuestos le toca 15, 20, 30 millones. Y no te aportan absolutamente nada al candidato. A veces lo que le aportan es 2.000, 3.000 votos a los candidatos. Ojalá no haya que usar esos partiduchos y que desaparezcan por fin, que se extingan. Señores, el caso de Marino Zapete. Yo no coincido con Marino Zapete en muchísimas cosas, comenzando con el tema haitiano. Ahora, cuando cortan la barba de tu vecino, pon tu barba en remojo. El caso de Marino Zapete no es el primero en este gobierno que ha sacado de un canal presión oficial, temor de los dueños. Yo no sé. Yo no sé porque afortunadamente y gracias a Dios, yo tengo 22 años en este canal. Yo entré aquí con Uchi, con el día y yo director de prensa en el año enero del 97. Yo nunca he visto a un periodista despedido del grupo Corripio por lo que opine. Y jamás, jamás, lo digo por mí, lo digo por los demás. Hemos recibido una llamada de Pepín o de Manuel de que no hable de esto, no diga de lo otro. Oye, nosotros aquí actuamos. Y por eso usted ve la diversidad de opiniones. Uchi opina de una forma, Juan Bolívar de otra, yo opino de otra. Es decir, pero lamentablemente hay dueños de canales que necesitan de los gobiernos y entonces sacan a los casos como Marino Zapete. Marino Zapete ha sido un comunicador incisivo, crítico de todos los gobiernos, de todos los gobiernos. Él presentó una cantidad de pruebas para el caso de la hermana del procurador. Sométanlo. Eso es lo que procede realmente. O sea, si tú entiendes que te están difamando, tú vas a la justicia y lo sometes y ya. Pero decidieron irse por el otro lado, presionar un poquito. Según dice Marino Zapete, el procurador llamó al dueño del canal y le recomendó, mira, yo no te voy a demandar a ti, te sacamos, pero tú eres mi amigo, ya tú sabes. ¡Pam! Y por ahora, gracias al Espíritu Santo, lo sacan. Pero los gobiernos siguen en el aire a través de su canal de YouTube. Así que desde ayer a las 2 de la tarde, en El Jarabe, a través de su cuenta de redes sociales, pueden seguir viendo el programa y de seguro tendrá una nueva casa. Y muchos más seguidores, porque había mucha gente que ni se enteró de ese programa, porque no lo seguían. Pero ahora ya se ha hecho viral. Es que ya con las redes, la cosa, yo por ejemplo agradezco mucho que las últimas entrevistas que hemos presentado nosotros, las ponen en las redes, fragmentos, segmentos. Entonces, es otro medio de comunicación. Sí, masivo. Más que la televisión. Masivo, que tiene más audiencia todavía. Pero, sometanlo. Si él lo que dijo fue mentira, sometanlo. Aquí, por ejemplo, Hipólito Mejía le ganó al senador de Baní, que lo acusó de narcotráfico. Hipólito le ganó. Margarita le ganó al de Santiago. Entonces, usted somete. Si es una calumnia, usted somete. Pero, da pena que en una democracia, los periodistas que no coincidan con el gobierno, se han sacado de los medios. Algunos no son sacados, sino que son estrangulados económicamente. Eso, óyeme, ni siquiera cuando Balaguer se vio. Margaro Balaguer, de los últimos, no se vio cuando Hipólito. No se vio cuando Leónel. Leónel, señores, era funda y funda. Y jamás aquí. Esos programas de investigación se dieron gusto en la época de Leónel. Exactamente. Caramba, no dicen nada. Pero ahora es una cosa. En un gobierno de un demócrata como Danilo Medina. Yo no lo entiendo. Señores, por otro lado, y finalmente. Estas son de las cosas que uno le da dolor. Dolor. Señores, apresaron al abogado, a Alexis Chanela Ponte. Él falsificó la firma de Anibel González. La joven que fue asesinada por Yamil Oscar Fernández. ¿Y los fiscales no van a caer presos? Eso me pregunto yo. Pedro Núñez, el fiscal titular de la provincia de San Pedro de Macorís. La encargada del Departamento de Violencia Intrafamiliar. Ambos fueron suspendidos. Ya hay una nueva fiscal para el tema de la violencia familiar, pero parece que el acoso no llega hasta ahí. Nos quedaremos con Alexis. Simplemente, el único malo de toda la película. Ella estaba fuera del país y él falsificó la firma. Mira, hay que felicitar. ¿Tú sabes quién jugó un papel estar en esto? Nuria Piedra. Ah, sí. En esta investigación. Ella estaba fuera. Y presentaron un documento. Y esos fiscales, ¿por qué no pidieron que ella estuviera en la audiencia? ¿O un abogado? No, pero bastaba verificar la firma de ella de cualquier otro documento con la que se presentó en ese. No, pero eso no interesaba. Lo que interesaba era soltar a ese maleante. Y el maleante tan pronto lo soltaron. La mató. Sí, terminó lo que empezó. Ella había aspirado, ella había solicitado un puesto en el exterior, pero ella no tuvo la suerte de la hija de la tora. Ella no tuvo la suerte de la hija de la tora. Ella tuvo vota en Washington haciendo un curso. Ella quería un puesto en el gobierno, pero... Y tenía la capacidad, la preparación, toda la condición. No tenía, no tenía lo que tiene la hija de la tora. Que lo tiene, lo tiene, lo tiene. Lamentablemente. Señores, esa fiscal y ese fiscal tienen que ser sometidos a la justicia. La cosa no puede quedar a nivel del abogado que falsificó. Es que se perdió una vida útil por el ministerio público, por ese juez, y porque no protegieron a nivel González. Hoy las víctimas son los hijos. Que perdieron a esa madre y al maleante del padre, al psicópata del padre. Pero llegarán a las últimas consecuencias. ¿Tú crees que realmente se vaya a procesar penalmente al fiscal titular y al... Yo no sé, yo no tengo mucha fe. Yo creo que ya la suspensión ya fue el premio a la sociedad. Mira, suerte que por lo menos se llegó hasta el abogado, gracias a que Nuria Pierre empezó a batir el asunto. Entonces, se animaron a buscar y demostrar que la firma la falsificó él mismo, que la firma no era de Aníbal González. Señores, hoy tenemos como invitado al ingeniero agrónomo Eligio Jaques, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, encargado del Cibao, por la candidatura, la precandidatura de Luis Abinader. También tenemos a la doctora Rosalía Sosa, quien es vicedecana de Ciencias Jurídicas de la UAS, que hay un evento internacional sumamente importante.